Esta es la gran unidad, la gran unidad para la gran batalla que ya comenzó, ya la batalla comenzó, ahora aguántanos burguesía, porque vamos con todo, aguántanos pues. La batalla comenzó, esta batalla de siete meses, una batalla de siete meses y unos días que faltan para el 7 de octubre, ese será el día de la gran jornada, del gran encuentro, pero es una batalla larga dentro de todo este camino de lucha por la independencia, independencia nacional y el socialismo, que es el camino al desarrollo integral.